Asociación Cibao de ahorros y préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Antonio Ochoa, el dealer master. Y De León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goodyear y Mastercraft. Presentan. Felicitando venimos, a todas las habitades. Ustedes y nosotros desde Nueva York. Quiero corazones alegrar. En Manhattan siguen los saludos navideños. Está frío hoy. Sí, está un poco frío hoy. Y le mando un saludo. Espérate, ¿cómo te llamo? Yo me llamo José Ravelo. José Ravelo, José Ravelo, ¿de qué parte del país? De la capital. De la capital, Santo Domingo. ¿Tú eres serie palito? Serie 1. Ustedes muchas veces quieren echarle vaina a uno, que son serie palito. Y de Crito Rey. De Crito, o sea, que para echarle más vaina a uno. Pues yo soy de Santiago de los Pepines, ¿y qué? No, pero en Santiago hay un barrio que se llama Crito Rey también. También Crito Rey. No me echarle vaina a mí. No, 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 no. ¿Cómo está la pandemia? La pandemia está a media dura. A media dura. Sí, se está hablando de que puede ser que cierren. Tú te imaginas. Y es un lío. ¿Cómo tú vislumbra una Navidad con la pandemia? Bueno, esto va a ser una Navidad precaria porque todo el mundo va a tener que estar trancado. Y aquí en Nueva York y en Santo Domingo porque allá, ¿qué van a seguir con el toque de queda? Tú vas para Crito Rey a darte tu traguito y te quedas aquí. No, 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 ahora no voy, no. Aprovechate el universo que está aquí ahora, el programa de ustedes y nosotros, y dale un abrazo con motivo de Navidad. A toda tu gente allá, esto es gratis, el programa es tuyo. Cógete cinco horas ahí. Bueno, les mando un saludo a toda mi gente de allá, de la capital, en Crito Rey. Y que se porten bien y que se mantengan en casa porque es en eso que estamos. Pero que la gocen, que estamos bien, tranquilos hasta ahora. Gracias, hermano. Ok, cuídese bien. Encantado, nos estamos cuidando aquí en Nueva York con todo y pandemia. Los saludos navideños, ¿eh? Qué bien, cada año. Ustedes y nosotros, 31 años en el aire y es fácil. Gracias, papá Dios. Asociación Cibao de ahorros y préstamos, cuidamos cada paso de tu vida. Transporte Espinal Platinium, la nueva forma de viajar en VIP. Mofongo Mi Terraza, el mejor mofongo del país. Antonio Ochoa, el dealer master. Y de León Gomas, distribuidores exclusivos de las gomas Goodyear y Mastercraft. Presentaron Ustedes y nosotros desde Nueva York.